No one around O vais a hacer las preguntas A través del número del programa Que muy pronto estará en sus pantallas Hoy contaremos con la presencia de Janet Que nos fue a representar en Miss Mundo Lo vamos a tener aquí Si tienes alguna pregunta que hacerla Pues ya sabes lo que tienes que hacer Escríbenos al número del programa Vamos a empezar hablándoles de las noticias Que se realizaron a finales de año Vamos a empezar hablándoles del Fecije Que se realizó a finales de año Y hemos hecho un vídeo recopilando A todos los que han sido galardonados En esa primera edición del Festival de Cine Nacional Una noche emocionante es la que se vivió En el Festival de Cine de Guinea Ecuatorial Que se realizó el pasado 20 de diciembre Una velada que fue conducida Por la presentadora de IG Cosmopolitan Sandra Siosa y el rapero Ricardo En dicha celebración No faltaron actividades culturales De parte de nuestros artistas de casa Como los monólogos del humorista MYB Yogo Que consiguió hacer reír al público presente El grupo de bailes tradicionales Raíces Nos ofreció uno de sus mejores números No faltaron actuaciones musicales Y hasta un espectáculo del Hombre Fuego Después de la entrega de premios A los correspondientes ganadores La gala fue culminada con la intervención Del ministro de Cultura, Turismo Y Promoción Artesanal Rufino Ndón Esono Mchama Que no perdió la oportunidad De felicitar a los cineastas en general Por su trayectoria y su profesionalidad Y de manera más especial Al director de Centros Culturales, Cines y Teatros Miguel Mbao Bian Por su gran labor Después de las palabras del ministro Se abrió el buffet para todos los presentes Son todas las actividades que se realizaron Durante el Festival de Cine Como les he mencionado Ahora sí vamos a mostrarles el vídeo De todos los que han sido galardonados Porque han habido muchísima participación De parte de nuestros cineastas Así que vamos a compartir con vosotros Todos estos ganadores Que han recibido el Feiba de Oro Guinea Ecuatorial 2019 La semana pasada Se realizó la primera edición Del Festival Nacional de Cine de Guinea Ecuatorial Que por cierto Es el festival más esperado Por todos los cineastas del país Los ganadores de la modalidad De largometrajes son los siguientes El premio a la mejor película de largometraje Se lo llevó a Anungan Aunque también estaban nominados Mi Toco y Mi Fe en Cristo El premio a Mejor Actor Fue para Santiago Unfa Protagonista de la película de Anungan Pero estaban nominados también Alex Sundón de la película El Cámara Y Juan José Vizcaya De la película de Anungan El premio a Mejor Actriz Fue para Consuelo Esono De la película Mi Fe en Cristo Donde junto con ella estaban nominadas Juliana Mopuy de la película Decisión del Matrimonio Y Matilde Asunción Río Po De la película de Nutoco En la modalidad de cortometrajes Los nominados fueron Cinco metros bajo tierra Huérfanos Y Paco y Neno Y el premio se lo llevó La película Paco y Neno En la modalidad de Mejor Actor Revelación Los nominados fueron Mr. Game on Bar Del cortometraje Paco y Neno Hugo Manuel Del cortometraje El Dilema Y Martín Ollana Del cortometraje Bas Y el premio se lo llevó Mr. Game on Bar Que protagonizó la película De Paco y Neno Sin embargo El premio a Mejor Actriz Solo tenía dos nominadas Elvira Da Vinci Del cortometraje Cinco metros bajo tierra Y Clara logo Del mismo corto Y la ganadora de este premio Fue Elvira Da Vinci Pero los premios No se acabaron allí Porque este año También se premió A los mejores documentales Aunque solo fueron Dos nominados Entre ellos Orígenes Y Perlas Negras Y el ganador De esta modalidad Fue el documental Orígenes Y siguieron los premios El ganador del premio De Mejor Director Se lo llevó a Nunga Donde competía Con Nutoco Y Mi Fe en Cristo Mientras que Nutoco Se llevó el premio A Mejor Guión Original Dejando atrás A Bass Y a La Traición Paco y Nenu Se llevó el galardón De Mejor Música Original Compuesta por Mr. Gemumbá Y M.Y.B. Yogo Mejor Vestuario Fue para la película Del Cámara El Cámara Se llevó también El premio A Mejor Fotografía Por Arsenio Billete Y por último El premio A Mejor Localización Fue para el documental Orígenes Estos fueron los premios Que se repartieron A los que participaron En el FENACI 2019 Pero dado a que era El primer festival De cine del país También se premió A la primera película De Guinea Ecuatorial Que tiene como título El Tesoro Y no se podía dejar De premiar Al que fue el primer actor Y humorista Que responde al nombre De WANTOO Ahora sí Estos fueron todos Los galardonados En esta primera edición Del Festival de Cine De Guinea Ecuatorial Que también se denomina FENACI En estas dos noticias Que han podido observar Se ha recopilado Todo lo que ha acontecido En el Festival De Cine Nacional Recordar Y animar A todos estos cineastas Que no han podido participar En este año Pues nada Que se apunten Para el próximo año Porque realmente Vale la pena Vamos a recordarles Que para enviar sus preguntas Al invitado Que siempre tenemos aquí El número es El 555-4348-49 Hoy contaremos Con la presencia De Janet Nos fue a representar En el certamen De Miss Mundo Ella está aquí Hoy lo vamos a tener aquí Así que si tienes Alguna pregunta Escríbenos Vamos a recordarles Que en los últimos capítulos De IG Cosmopolitan Estuvimos hablando Que Nikumba Estaba rodando Su nuevo videoclip Pues nada Hace unas semanitas Que se lanzó Y lo ha llamado What's up Nikumba ha publicado La semana pasada Su nuevo videoclip Que ha titulado What's up La canción está compuesta En fan Y la ha protagonizado Severina La segunda dama Del certamen Miss Guinea Ecuatorial 2019 Y el humorista Yv Ortif What's up Es un tema De Nikumba Que viene después Del éxito De Emin Awong Producido por Aken Media Y asesorado por Mauriz En tan solo Unas semanas De su publicación El video ya ha superado Las mil visualizaciones Cientos de me gusta Y un montón De comentarios De ánimo Apoyo Y felicitaciones Si todavía No has visto El videoclip No te preocupes Porque en cualquier momento Lo puedes visualizar Ya que está En todas las tiendas digitales Escucha What's up Este es el video De Nikumba Ya lo pueden encontrar En todas las tiendas digitales Está recibiendo Muchísimos comentarios De felicitación La gente le está gustando Como todos los videoclips Que hacen nuestros artistas Que desde luego Ya tienen mucha energía Y tienen mucha calidad En todos sus proyectos musicales Vamos a dejar atrás Todo lo que son Las actividades nacionales Vamos a viajar Hasta aquí cerquita En África Porque Yemi Alade También Antes de finalizar el año Ha lanzado su nuevo videoclip Que ha llamado Lai Lai Una canción que va a estar incluida En el álbum Woman of Steel Después de sorprender A los fanáticos De la música De todo el mundo Al unirse a su rival femenina Tiwa Shavars En el escenario Del concierto Everything Shavars De Tiwa Yemi Alade Yemi Alade Extiende más amor Con este crujiente video Lai Lai Es una mermelada De amor perfecta Puedes dedicarlo A tu amante Este que está contigo En los días buenos Y malos En los quebrantamientos Y riquezas Según lo dirigido Por Paul Gambit Ya no tienes que esperar más Para disfrutar De lo nuevo De Yemi Alade Mira nos queda Muchísima información Que compartir con todos ustedes Pero tenemos que dar prioridad A otras secciones Toda esa información Que tenemos De nuestros artistas nacionales E internacionales Lo pueden seguir En la sección de Navegando Porque después De la pausa publicitaria Que vamos a hacer Vamos a regresar Con más contenido Así que no se muevan No cambien de canal Que en breve Estamos con las chicas De Navegando Yo aquí Didi Es miembro de Place Angels Artista de Ginecotrial Hey this is K.D. O'Bear An American actress My name is Louise ethanol Ella es K.D. O'Bear Estamos aquí con todos ustedes, sentimos mucho que la pausa publicitaria haya sido un poco larga. Recordad, el número para enviar sus preguntas es el 555-4348-49. Ya tenemos con nosotros a nuestra invitada, la protagonista del capítulo de hoy, Janet, que ha llegado el 22 de diciembre del año pasado y no ha parado en ningún otro medio de comunicación. Aterrizaron directamente aquí en Itty Cosmopolitan. Bienvenida y feliz año nuevo, por cierto. Muchas gracias e igualmente feliz año nuevo a todos los espectadores de Itty Cosmopolitan. Mira, en esa entrevista nos va a hacer compañía Cindy y Sara, que siempre han estado también en la sección, pero nada, como es feliz año nuevo, es un nuevo año, pues nada. Bienvenidas a un primer programa del año que tenemos aquí. Gracias, Sandra. Feliz año nuevo a todas, que estáis guapísimas. Gracias, Sandra. Feliz año nuevo a nuestra representante, la que es la embajadora de nuestra gran belleza ecuatoginiana, a la que lo hice en el mismo mundo. ¡Qué peloteo! Y a todos los espectadores de Itty Cosmopolitan, nuestros seguidores, que siempre han estado ahí. Pues nada, feliz año nuevo. Y a ti también, Sandra. Mira, como no puede ser de otra manera, siempre en esta situación, y lo primero que nos suele intrigar es preguntar a la persona cómo ha sido su experiencia, porque es algo nuevo, ha participado en un certamen de belleza por primera vez, ha sido ganadora, nos ha ido a representar fuera, y estamos con la curiosidad de saber cómo te ha ido, cuáles son las experiencias positivas y negativas que has adquirido de esta preciosa experiencia, que me imagino que ha sido precioso. Sí, bueno, la experiencia, la verdad, la califico como excelente, inolvidable, sobre todo. He aprendido un montón de cosas, entre idiomas, países que no sabía, culturas, el intercambio de información con las otras compañeras sobre sus proyectos, su vida, era muy enriquecedora, la verdad, te sentías bien al hablar con las otras compañeras, te contaban sus experiencias, y también el poder enseñar, sobre todo, que Guinea Ecuatorial existe, porque muchas personas no sabían dónde estaba Guinea Ecuatorial, no sabíamos, no sabían que hablábamos español. Me imagino que cada minuto que has tenido oportunidad de hablar de tu país, pues hayas estado mencionando Guinea Ecuatorial esto, Guinea Ecuatorial lo otro. Cindy, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo quiero saber, aparte de la preparación de la organización, porque vimos que fuiste muy preparada, ¿tú te preparaste personalmente para esta ocasión, para representar a nuestro país, aquí en Ecuatorial, fuera de nuestro país? ¿Prepararme en qué sentido? En el sentido personal y profesional. Bueno, yo veía muchos vídeos de pasarelas, de concursos, de entrevistas, seguía también a muchas mises de otros años, tanto de Guinea Ecuatorial como de otros países, para un poquito tener orientación de lo que me iba a encontrar ahí delante. Sí, porque déjame decirte que lo hiciste súper. Gracias. Muchas gracias. Janet, ¿qué es lo más importante para ti, siendo la Miss, la que represento a Guinea Ecuatorial, o siendo la actual Miss, Miss Mundo de Guinea Ecuatorial, por decirlo así, lo más importante para ti? Lo más importante para mí respecto al concurso era siempre intentar dejar en buena posición a mi país, porque yo no iba como Janet, iba como Ecuatorial Guinea, como Guinea Ecuatorial. Entonces, lo más importante era, sobre todo, que los demás países tuviesen una buena impresión de nosotros, y que también que mis compatriotas y mis paisanos se sintiesen orgullosos de mí al verme representar a nuestra nación. Bueno, yo creo que lo último lo has conseguido, porque orgullosos estamos. Gracias. Estamos muy orgullosos de tu personalidad. Has mostrado ahí tu personalidad, tu carácter y tu madurez. Sobre todo, hemos comentado aquí, de hecho, navegando, que esta tía no parece que es menor. Tiene 18 añitos, ¿no? Tengo 20. 20. Pero aún así, 20 añitos, claro, pero hablas y parece que habla una mujer con mucha experiencia. Se la veía muy segura. Y mira, otra cosa que quiero que nos digas a todos es, en esta situación que han estado otras representantes de belleza, ¿te has sentido un poco incómoda entre ellas? ¿Te has sentido incómoda en algún momento? Me hacía muchas veces esa pregunta en directos que hacía en Instagram, y la verdad es que no. Yo no me sentía ni incómoda, ni acomplejada, ni nada, porque al fin y al cabo, todas las que estábamos ahí, ya habíamos ganado un concurso anteriormente, y todas teníamos las mismas posibilidades, eran personas normales, chicas normales como yo, y no me sentía acomplejada en ningún momento, ni rara, ni nada. De hecho, como te seguíamos también en las redes sociales, vimos un vídeo donde estabas un poco molesta sobre la organización, porque invitaron a una entrevista a las representantes de África, y desafortunadamente nos invitaron a Guinea Ecuatorial y a algunos otros países más de África. Al final, ¿se arregló esta polémica o se quedó así? ¿Os dieron alguna explicación? No nos dieron ninguna explicación, algunas nos quejamos porque solo invitaron a países francófonos y a países de habla inglesa, entonces sí, me sentí un poco discriminada por parte de la televisión BBC África, pero bueno, son cosas que pasan. Y lo bueno, y lo más importante que has hecho es poder comentarlo para que así nuestra organización lo tenga en cuenta, ¿no? Ya para que el próximo año, a menos que se lidie con esta situación. Janet, yo quiero saber para ti, ¿qué crees acerca de la gente que dice que nosotros los jóvenes, digo nosotros porque también me incluyo, no tenemos cosas positivas, los que tienden a decir que solo nos centramos en las cosas negativas y no podemos progresar en lo positivo? Bueno, yo pienso que los jóvenes de hoy en día tenemos muchas cosas positivas y pensamos en cosas positivas, porque al hacer este tipo de programas, al hacer este tipo de concursos, es una manera de impulsar a la juventud y a la sociedad y eso es algo positivo, ¿no? Inspiramos aquí sobre todo que estén atentos, que vean, que se informen. Y en mi caso, al apuntarme a concursos de belleza, el superarte día a día, yo era una persona muy tímida, la verdad, muy cohibida y esto me ha ayudado un montón a no sentir vergüenza, a decir, oye, estoy ahí y puedo hacerlo. Mira, espera Cindy, nos hemos dado cuenta también que en esos certámenes, todas nuestras representantes, las que han sido Miss Guinea Ecuatoriana, han ido a representar, no todas, algunas, siempre se han quejado que no han tenido el apoyo necesario de su gente. ¿Tú en algún momento te has sentido también que tu gente te ha abandonado o te has sentido apoyada? Nada, me he sentido, me he sentido super apoyada, la verdad, de hecho siempre lo he agradecido, siempre lo voy a agradecer, que de verdad que la gente ha estado super implicada, todos los días me llegaban mensajes de felicitación, tal. También cuenta mucho el hecho de que interactúes con tu público, que siempre les cuentes que has hecho hoy, que no has hecho, cómo te van las cosas, eso también les da más motivación para que al día siguiente quieran saber qué has hecho y para que estén ahí día a día contigo. Claro, es una manera de acercarte a ellos y contarles tu día a día y eso es como lo estás diciendo. Pero otra cosa que queremos saber es que en la entrevista que tuviste, nos hablaste de tu proyecto social, ¿hasta qué punto estás con ese proyecto? Bueno, actualmente todo esto de que acabo de llegar, navidades, tal, estoy un poco, sí, la verdad, todavía tengo un poquito entre jet lag y resaca. Entonces, no, yo ahora que cuando termine todas estas fiestas, quiero seguir adelante, intentar buscar patrocinadores, seguir ayudando y también, como dije, cuando ya vine la primera vez con mis demás compañeras, ir a colegios, dar charlas, todo eso. También he hablado con mucha gente de fuera, guineanos que me han escrito que quieren colaborar. Esto es importante. Sí, la verdad. Entonces, en cuanto acabe todas estas fiestas y tal, voy a ponerme a ello y seguramente tendréis noticias porque lo subiré todo a mi Instagram. Es que normalmente las jovencitas necesitan esas charlas. Yo creo que, si mal no me acuerdo, quizás me equivoque, pero eres la primera persona que piensa de esa manera. Este proyecto de ayudar a estas jovencitas que no pueden acudir a los estudios, no pueden continuar sus estudios por quedarse embarazadas, eres de las primeras que han pensado en ellas. Y esto es de agradecer. Estarán muy agradecidas una vez que inicies con el proyecto. Sí, claro. Y, o sea, mi pregunta estaba basada hacia eso, porque una persona que piensa así, que tiene estas visiones y tal, yo quería saber cuál es tu esencia. O sea, para ti, ¿qué es ser mujer? Para mí ser mujer, son muchas cosas, ¿eh? Qué pregunta tan difícil. Ahora es una pregunta siempre, pero tienes su... Sí, tienes su punto. ¿Sabes, Miss Mundo y tal? Tienes que... Para mí ser mujer es ser una persona valiente, es ser cabeza de muchas cosas, de tu familia, de la economía. Es decir que aunque llevemos falda, también podemos ser líderes del mundo, de un mundo de hombres. Entonces, esos son mis sueños, ¿no? Algún día. Ahí, ahí. Te quieres mujer. Bueno, 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 bueno. Ya nos estamos, ya estamos saliendo, o sea, fuera de nuestro tiempo. No hemos leído las preguntas de la audiencia, no hemos abierto la caja de las preguntas comprometidas, que también tienes que leerla. Vamos a leer una pregunta comprometida y una pregunta de nuestra audiencia, ¿vale? Coja un papelito. ¿Yo? Coja un papelito, sí. Sí, pero dáselo que lo lea a ella, por si no entiendes la letra y eso. Es que aquí solemos querer saber un poquito más sobre nuestros invitados, sean artistas, como no. ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre? Super comprometida. Madre mía. Uf. Ani, del físico. La verdad es que no soy una persona mucho que se fije en el físico, ¿no? Entonces, a mí, que sea una persona, sobre todo, que tenga temas de conversación. O sea, es un chico guapo, me aburre sin temas de conversación. Sí. Lo primero que te fijas es la conversación. Que sea un parlanchín. No, no parlanchín. Que cuando hable con él, tengamos temas en común, que sea una persona que sepa hablar. Que reflexiona. Sí. Y con las mismas ideas, más o menos. Sí, o diferentes. Da igual, solo que tenga tema de conversación. Y que te sientas cómoda hablando con él. Porque hay veces que hablas con una persona y no te das cuenta que se está pasando el tiempo. Exacto. Eso es muy importante. Así que tú no te fijas mucho en el físico. Bueno. También. Es lo primero que te entra por los ojos, ¿no? También es lo primero. Bueno, la cara, ¿no? El cuerpo. Ok. Bueno, ya se ha mojado. El cuerpo y el tema de conversación. Que sea un chico interesante. Bueno, vamos a leer los mensajes. Vamos a leer un mensaje y después ya leemos otro. Muy buenas tardes, IG Cosmopolitan. Feliz Año Nuevo y bienvenidos una vez más. Soy Leticia. Quiero preguntar a la min si se sintió incómoda, insegura y abreviado. Vamos a pedir que no estén haciendo preguntas con abreviaturas porque luego... Si te sentiste incómoda, insegura durante el certamen que fuiste a representarnos. Bueno, he respondido antes que no. Lo único que en los primeros días, por ejemplo, cuando llegué, el cambio de clima me sentó muy mal y estuve muy resfriada. Es gripe. Sí. Entonces eso lo que hacía era echarme un poquito para atrás. Me sentía un poco débil de energía. Yo es una persona muy energética. Entonces eso me echaba un poquito para atrás. Pero no era inseguridad. Era que yo misma no me sentía bien. Voy a leer otra. Esta me gusta. Muy buenos días y muy buenas tardes, IG Cosmopolitan. Bienvenidos una vez más. Quiero decir a Janelle que estamos muy orgullosos de ella por la gran labor que ha ido a hacer fuera de nuestras fronteras y por levantar la bandera de Guinea Ecuatorial con mucho orgullo, ánimo y fuerza en todo lo que vaya a ser. Soy Ismael y estoy escribiendo desde San Valentín. Pues muchas gracias. Estos mensajes de verdad siempre los digo me llenan el corazón y un besito Ismael. Vamos, una pregunta de la caja comprometida. ¿Una pregunta más? ¿Qué harías si te quedaras embarazada durante tu reinado? ¡Uf! ¡Madre mía! Se llama la caja de las preguntas comprometidas. A ver, cuéntanos. ¿Qué harías? Tienes un montón de audiencia escuchando lo que vas a decir. Es que sería, es muy complicado pensarlo. Ahora mismo en mis planes no está quedarme embarazada, es terminar mis estudios, conseguir un trabajo. Pero bueno, en primer lugar sería ver en las circunstancias en las que estoy, hablar con mi familia, hablar con mi pareja. Y si se puede, pues bien. Y si no, lo siento mucho, pero no. Pero en la agencia normalmente durante tu reinado está prohibido, no puedes. No puedes. Entonces sería una metedula de pata bien gorda. Diríais adiós a la Miss Mundo 2019. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes. Muy buenas tardes programa. Yo quiero preguntar a Janet, aparte del proyecto que ha llevado fuera del país, si tiene otro proyecto a corto plazo para realizar. Soy Maite, estoy escribiendo desde Los Ángeles. Bueno, lo que he dicho es dar charlas en los colegios. Y aparte yo tengo un proyecto personal, aparte de eso, que es dar accesibilidad a niños discapacitados. Yo tengo un hermano que es discapacitado, lo comenté también en las redes sociales. Y muchas veces cuesta mucho encontrar a una persona que sepa educarle, que sepa llevarle. Entonces me gustaría mucho trabajar con eso. Y ahora que tengo la oportunidad de ser Miss, yo creo que me va a abrir muchas más puertas. Y no es un proyecto a corto plazo porque es difícil, pero sí a largo plazo. Otra comprometida. Esas preguntas me dan miedo. Mira, yo tengo que darte mis felicitaciones por tu idea, por esto de pensar en las chingas embarazadas, en la gente con alguna menosvalía. Son gente que realmente están gritando auxilio, están pidiendo a gritos alguna ayuda, pero no siempre la gente les escucha. Y encontrar a gente como tú que preste a escucharles, pues nada, es una suerte que tienen de tenerte. A ver, ha sido una suerte de tenerte como Miss, ¿eh? De verdad. Yo creo que lo que más la caracteriza es, aparte de la belleza, es la inteligencia que... Por eso es que la verdad es belleza con inteligencia, con propósito. Bueno, la pregunta dice, ¿has quitado cero alguna vez en un examen? ¿Y en qué curso? No, la verdad es que no. Cero no. Saqué un siete, pero me pillaron haciendo una chuleta. Y me quitaron el examen. Pero de verdad, solo hice chuleta en una pregunta, pero me pillaron. ¿En qué curso fue? ¿En qué curso? En segundo de bach. Encima. Porque preguntaron distritos y provincias de Guinea Ecuatorial. Y yo, wow. Y te pillaron ahí con la chuleta. Bueno, desafortunadamente ya no podemos seguir con las preguntas comprometidas ni con los mensajes. Estamos fuera de tiempo. ¡Uf! Gracias. Nos gustaría seguir leyendo. A ver si conocemos un poquito más de ti. No sé si tienes algo que decir a toda esa audiencia que te está viendo en este momento, los que hemos leído sus mensajes, los que no. Toda esa gente que se ha molestado en enviar algún mensaje, esta es tu cámara y puedes decirles algo. Pues nada, otra vez más, una vez más, agradecer a todos aquellos que me han apoyado, a todos aquellos que también me han dado ideas, sugerencias, que han estado ahí, que me han votado. Y que bueno, el año que viene yo intentaré que la Miss Mundo que Vaya esté 100% ahí al pie del cañón. Y espero que mi participación os haya gustado. Y feliz año a todos. Y muchas gracias a IG Cosmopolitan por invitarme. Tenía ganas de venir. Y nada, un besito. Pues nada, ya estaremos pendientes de cuando empieces con tu proyecto o cualquier obra social que vayas a hacer, puedes contactar siempre con IG Cosmopolitan, que las puertas están abiertas. Gracias por estar ahí. Gracias por tu disponibilidad. Nosotros tenemos que dar paso a la sección de navegando, pero será después de la pausa publicitaria. ¡Gracias! 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 encanta. Por ejemplo, empezamos hablando de Tiwa Shabazz con Yemi Alade. Todo el mundo sabía o decían que tenían una enemistad, no se hablaban, pero claro que sí, al principio no se llevaban muy bien, son grandes divas de la música. Sí, de hecho, yo misma me extrañé cuando vi la publicación en las redes sociales, y yo en plan madre mía, si estas dos ya están en un escenario, es porque ya viene una colaboración. Me extrañé y a mí me encantó. Bueno, bueno, tengo que hacer un hincapié que sí, el canal es el número uno de Yemi Alade, de Tiwa Shabazz. Y Marina siempre que promete que no fue de Tiwa Shabazz, está preocupada de hacerlo bien. Ella ha dicho Tiwa Shabazz, y yo la he mirado en plan, me calma, Tiwa Shabazz. Tiwa Shabazz. Poco a poco. Bueno, sinceramente, la colaboración era como que no, la gente no lo creía. Y no era colaboración. Era un concierto. Tiwa Shabazz hizo, a ver cómo lo digo, o sea, era un concierto suyo, un concierto que organizó, pues decidió invitar a artistas, invitó a Whisky, invitó a DJ Spinal, invitó a Teni, y también invitó a, o sea, para sorprender, invitó a Yemi Alade, y vaya a ver qué gente. Ahí podemos ver el abrazo, ¿no? Después de dejar, porque recordemos que hace unos meses se dejaron de seguir por Instagram, Tiwa Shabazz dejó de seguir a Yemi Alade, y por fin han vuelto, han vuelto a estar, y ese es el abrazo de La Paz, ¿no? Después de tanta guerra, llega La Paz, lo mismo les ha pasado, ha debido con Whisky, ¿no? Después de que la gente estuviera rumoreando que se llevaban muy mal. Debido a cerrar el año, ¿no? con esa noticia que está bien con Whisky, lo mismo está pasando con Tiwa Shabazz, y con ese abrazo de Yemi Alade. Mira, lo que sí está claro es que todos los fanáticos, tanto de Tiwa como de Yemi Alade, estaban eufóricos con este abrazo, con esta participación, de la música nigeriana. Se dedicaron palabras, Yemi Alade empezó a hablar y tal, el público ahí, y Tiwa, ¿sabes? También empezó a sorprender a la gente. Eso es muy bueno. Un abrazo, empezar el año nuevo, con buen rollo, con reconciliación, sobre todo si son dos divas de esta... De la música. De la música, como es el resto de Nigeria. Es posible que haya una colaboración, aún es pronto para saberlo, pero es posible. Yo voy a hablar para que haya una colaboración. A ver, vamos al siguiente tema. Vamos a seguir, seguimos en Nigeria, que han acabado todas las noticias, seguimos hablando de Yemi Alade. Recorremos que Gana ha sido el país, que esos últimos días del año 2019 ha recibido a muchas estrellas, ha estado ahí T.I., el rapero estadounidense T.I., ha estado la madre de Beyoncé, ha estado Cordy B., muchísima gente ha viajado a Ghana para finalizar el año ahí, y qué pasativa, también estuvo Yemi Alade, también estuvo De Vido. Pero recordemos que Yemi Alade tenía que colaborar con el rapero Ganes, ¿cómo se llama el chico ese? Sarcody. Sarcody, tenían una colaboración, y al llegar al estudio Yemi Alade, pasó como cinco horas esperando a Sarcody, para que grabara la canción, cuando Sarcody sube un Instagram, un story por Instagram, diciendo, no quería colaborar con Yemi Alade, y que tú sabes que las productoras son los que llevan todo eso, aunque no se lleven bien, y están ahí para coordinar, y para coordinar todo. Yemi Alade nunca ha sido santo de su devoción, pero él no quería esa colaboración, y entonces no apareció, no llegó, y ahí está la guerra que Yemi Alade ha lanzado a Sarcody. Están ahí en las redes sociales, que no se habla. Eso está ardiendo, pero esto le darán una penalización por incumplir las reglas. Yo creo, esto se hace. Ya tenían cerrada una cita, porque tenían que colaborar, se ha invertido mucho recurso humano, técnico, y para que él diga de la noche a la mañana que no va a ir dejando a los demás esperando, yo creo que una penalización tendrá. Eso, espero que haya una, aparte de la penalización, lo que pasa es, ¿cómo se ha quedado Yemi Alade? Porque sales de tu país, viajas con todo tu equipo técnico, con todo, y que cinco horas esperando a tu compañero, y que responda a los stories diciendo que no quería la colaboración, a verlo. Este es el tema que está en las redes sociales. Es el tema que está en las redes sociales ahora mismo, pero por motivos del tiempo. Desafortunadamente ya no tenemos mucho que decir, y estamos fuera de tiempo. Agradecerlas a las tres por su presencia aquí, y como es Año Nuevo voy a dejar que cada una le diga algo a la audiencia, seguramente algo tendrán que decir. Vamos a empezar con Sara. Bueno, yo un 2020, a todos los claretianos de la generación pasada, a mis padres, a toda mi familia, a todos los seguidores de ICHI Cosmopolita, especialmente a mi pareja, y también, ¿por qué me diréis así? Pero habla, hija, se ha emocionado, se ha emocionado. Pues eso, a todos los seguidores de Asonga, Araya y Televisión. Cindy. Bueno, yo quiero desear un feliz año nuevo a todos los que conocí en el 2019, que sois vosotras, bueno, yo ya te conocí a ti, y nada, decir a la audiencia que ICHI Cosmopolita está de vuelta, o bueno, hoy es viernes, estaremos lunes, miércoles y viernes, así que, preparados. ¿No te has olvidado de tu pareja? No, ya te lo he dicho, ya sabéis. Desearles a todos, ¿no?, que tengan un gran año, y que todos los deseos se cumplen, y que sigan sintonizando a Asonga Radio y la 107.0. Pues nada, me sumo a las felicitaciones de las compañeras, que tengan un año próspero, en todos los sentidos, y en todas las áreas de vuestras vidas. Vamos a estar con vosotros, como siempre, los lunes, los miércoles y los viernes, de 3 a 4 de la tarde. Recordarles también que pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales, estamos en Instagram, estamos en YouTube, y pueden poner ICHI Cosmopolita, no hemos cambiado el nombre, pueden seguirnos en todo momento. Si han pedido un capítulo, pues lo pueden encontrar ahí. Nos vemos el próximo lunes, de 3 a 4 de la tarde. Sean felices, y hagan felices a los demás.